¿Cómo están? Soy Vitriol. ¿Sabías que podés usar el navegador predeterminado de Windows como herramientas para tus PDFs? ¿Cómo? Le das clic derecho al PDF, abrir con Microsoft Edge. Al abrir, tenés la barra de herramientas como resaltadores para hacer tus resúmenes, lápiz para dibujar y la goma para borrar. También tenés la lectura en voz alta para que te lea mientras hacemos otras cosas, o bien seguir la lectura de una mejor manera. Todo se puede guardar en el ícono de disquete. El valor epistemológico del obstáculo en la refema de la razón freudiana.